Muchas felicidades Universidad Autónoma de Baja California. Felicidades por ser este espacio creativo y académico en el que nos desarrollamos miles de cimarrones. Feliz aniversario por sus 60 años. Quiero felicitar a todo el personal que ha sido parte de estos 60 años de historia. Enhorabuena UABC. Quiero felicitar a la universidad por su 60 aniversario. La universidad somos todos. Felicitémonos. Quiero felicitar a UABC por su 60 aniversario. Muchas, pero muchas felicidades. Felicidades por estos 60 años y estoy seguro que esta universidad tendrá muchos años más.